Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte de las bielas y los pedales. Aquí está Costa Ciclismo para entregarles las últimas noticias de este deporte que tanto amamos y sufrimos. Atención, Eusebio Unzue, el director de Movistar, ha hecho un balance de la participación del elenco telefónico en la ronda ibérica y ha tocado varios temas interesantes que queremos dislucidar junto con todos ustedes, sobre todo porque ha entregado unas líneas fuertes, unas declaraciones que incluso ponen a pensar que está criticando a los pedalistas colombianos a Nairo Quintana o a Ine Rubio. Bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nuestra labor es entregarle la declaración de Eusebio Unzue y eso es lo que vamos a hacer a continuación y también hablar un poquito de lo que le pasó a Movistar en esta competencia de la ronda española. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, mientras observamos imágenes de apoyo a este informativo digital, le queremos invitar a que se suscriba ya a Costa Ciclismo, queremos llegar a 224.000 seguidores antes de que finalice esta segunda semana del mes de septiembre. Con su ayuda lo podemos conseguir simplemente darle clic al botón de suscribirte y listo, de una te conectas con nosotros porque el ciclismo sigue vivo. Se acabaron las tres grandes, el giro, el tour y la vuelta, pero todavía queda mucha tela por cortar en esta temporada 2024 y ténganlo usted seguro, Dios mediante Costa Ciclismo estará allí atento a entregarles todas las noticias. Señoras y señores, llegó la hora de balances en los diferentes equipos y uno de ellos, el Movistar, que fue un equipo realmente criticado por la manera como corrió esta Vuelta España, no solamente con el caso de Rimas, sino la poca labor, digamos, ofensiva que tuvo el elenco de Eusebio Unzué, que ha tenido su balance, habla del tema de las caídas, habla del tema también de Eusebio Unzué, porque el equipo no persiguió a Ben O'Connor y entrega su protesta, el estratega español. Y habla también un poco de la figura de Rimas y del apoyo del equipo y entrega algunas líneas que le vamos a contar a continuación. Fue un balance realmente, digamos que en el aspecto de general consiguieron el objetivo de estar en el pódigo, pero da la sensación de que Rimas pudo dar más, sobre todo valiéndose de su apellido. Digo, bueno, esto es una tomadora de pelo, pero digo que pudo dar más, teniendo en cuenta de que esa escapada de Ben O'Connor no debió ser permitida, pero tampoco es culpa de él, también es culpa del equipo y de eso habla Eusebio Unzué. La primera pregunta que le hacen al estratega español, ya veterano en estas líneas, ¿qué balance hace de la vuelta? Dice, pues, a ver, el objetivo determinado en el podio se ha conseguido y creo que se hace justicia, por lo que ha mostrado en Rimas durante toda la vuelta. Luego, a nivel de equipo, pues, un poco penado, porque no hemos podido estar en todas las mejores condiciones posibles. Ha habido hombres que han pagado las consecuencias de las caídas, Pelayo Sánchez y Oguier Lascano, entre otros, que es verdad que es algo que también han sufrido muchos otros equipos, pero a nosotros creo que es lo que no nos ha permitido dar esa imagen que creo que hubiésemos podido dar si nos hubiéramos, o si nos hubiera respetado un poco la mala suerte. Por lo demás, creo que nos ha faltado una etapa que hubiera sido merecida, sobre todo por lo hecho por Rimas. Le preguntaron, ¿el sábado estuvo cerca? Sí, estuvo cerca dos o tres días más. Al final, ya se ha visto, hemos vuelto a pagar un poco las consecuencias de la fuga, igual que el año pasado con Seth Koss. Es lo que tiene que dejar a corredores de este nivel con una diferencia tan grande. Aunque O'Connor ha ido perdiendo día a día, ya ves, no ha sido suficiente. Sí lo ha sido para Roglic, pero no para nosotros. Da especial rabia aquel día en Junquera. A ver, fue una etapa rapidísima y con un terreno que tampoco favorecía mucho el trabajo en equipo. La etapa de Junquera es la etapa de la fuga de Ben O'Connor. Pero a un hombre como O'Connor no le teníamos que haber permitido adquirir esas diferencias. En la parte final hizo una auténtica exhibición y claro, ya fue imposible. Pero terminamos pagándolos todos porque ya ves, ha sido líder hasta casi el final de la carrera. A un hombre como él, es decir, O'Connor, no le teníamos que haber permitido adquirir esas diferencias. Y es un regaño que hace directamente Eusebio Unzué al equipo y a todos los integrantes, incluyendo a Nairo Quintana e Ine Rubio, que eran los hombres encargados de poner el paso del equipo en la montaña. Eso fue claro lo que ha dicho sobre el equipo de Movistar en esta Vuelta a España. Pero también ha hablado un poco de lo que ha sido la labor de Henry Mass. Y le preguntaron si a Henry Mass todavía lo puede ver como favorito para llevarse una Vuelta a España a un Tour de Francia. Y se podía haberlo llevado, o si quiere llevarlo, básicamente próximamente a un Giro de Italia. Ha dicho que lo de Henry Mass en el Giro está lejano. Lo ve como un hombre de Tour y un hombre de la Vuelta, pero que hasta el momento no ha conseguido los resultados. Las declaraciones de Eusebio Unzué que pone en jaque la labor de su equipo en la Vuelta a España. Dura crítica por permitir la fuga de Ben O'Connor, no solamente ellos, todos los equipos, pero especial Movistar porque Movistar no tenía al hombre especial de la Vuelta que es Primo Rogli. Que sí pudo remontar a Ben O'Connor y finalmente le sacó más de dos minutos en la clasificación general. Pero Henry Mass no pudo y por esa razón impidió que fuera subcampeón nuevamente de la competencia. En relación a los colombianos no se refirió a ellos directamente ni a Nairo ni a Rubio, pero sí dejó entrever que la actuación del equipo no fue la que él esperaba, sobre todo en el tema de etapas, se esperaba ganar una etapa. Y la verdad que la actuación de los colombianos, y no solamente de los colombianos, ni de Nairo ni de Aina Rubio, de todo el equipo, dejó mucho que desear. Si no hubiese sido por la presencia de Henry Mass en la general, el equipo hubiese pasado aún más desapercibido que lo hizo en materia de ganar etapas. Porque a Movistar le ganó etapas. Y para colmo de males, un equipo pro continental como el Ken Pharma ganó tres etapas. Entonces el público, el aficionado desprevenido, que de pronto no conoce mucho de ciclismo, y dice, pero este equipo del Ken Pharma ganó tres etapas, y Movistar no ganó ni una. ¿Qué está pasando? Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque Movistar tiene un presupuesto impresionante, yo diría que 10 veces más o 20 veces más que el Ken Pharma, y ni siquiera pudo ganar una etapa. La labor del equipo fue mala, fue pésima. Este comentario es nuestro en relación a lo que hizo Movistar. La campaña de Nairo no se justifica para nada, a saber por qué lo vimos también en el Giro de Italia, y en el Giro de Italia fue un corredor que entregó resultados. Mucha gente se fue con la expectativa a España a que Nairo mostrara lo que mostró en el Giro, pero muy por debajo de su condición. Igualmente el caso de Aine Rubio, muy por debajo de su condición, se esperaba más de ellos dos, jamás estuvieron en alguna fuga, siempre es pendiente en el pelotón a R y más, pero nunca estuvieron en los momentos compres de la competencia. ¿Tendrá que mejorar Movistar para aspirar a ganar nuevamente una vuelta a España? Seguramente que sí, seguramente tendrá que mejorar en la escogencia de sus corredores. Eusebio Unzue destaca y señala el tema de las caídas, pero las caídas afectaron a todos, a todo el mundo afectó a las caídas, y eso no es excusa, señoras y señores. Bueno, muy pronto vendrán nuevamente las tres grandes, el Giro, el Tour y la Vuelta, y esperemos mejores resultados de Nairo Quintana y de Aine Rubio. En una próxima oportunidad estaremos destacando la posible continuidad de Nairo o no en el equipo telefónico. Mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía, recuerda dejar tu like, activar la campanita y nos vemos pronto ya. Gracias.